Los voceros de Cristo La música cristiana contemporánea de habla hispana, distinguiéndose por el estilo sin igual, el sonido de las guitarras y las letras saturadas de tecnología en sus canciones. En sus inicios, el grupo fue integrado por Álvaro Gómez y Eduardo Silva, y posteriormente en el año 1996, mucho después de la separación de Eduardo, se integró Álvaro Gómez Jr., dándole continuidad al ministerio y playando algunas variantes positivas al desarrollo del mismo. Su valor ha sido incansable a lo largo de América, incluso de otros continentes, llevando su música a través de los diferentes medios de comunicación y presentándose en numerosos países, conciertos y diversas actividades de carácter evangelístico y musical. A finales del 2010, nos presentan su nueva producción discográfica, titulada Estaremos Allá, con un sonido fresco y actualizado, incluyendo una amplia grama de instrumentación, con arreglos muy contemporáneos y una gran influencia latina, conservando la esencia tanto musical como temática, que ha caracterizado al dúo por ya casi cuatro décadas. Destacan en su material temas como Estaremos Allá, y por eso feliz yo soy, hermano, siendo esos temas punta de lanza del proyecto. Por esto, y por mucho más, esta noche, honramos a Álvaro Gómez como un general de Dios.